Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega del Phantom Doctrine, la Doctrina Fantasma. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado llevando una organización de espionaje y contraespionaje, luchando contra otra malvada, igual que nosotros, pero en malo. No sabemos sus motivaciones en el mundo, pero vamos, yo me sospecho que lo que siempre, lo que todas, la conquista del mundo. Y eso yo no voy a permitirlo, evidentemente. Bueno, cuarteles. Vamos a ver a nuestras nuevas agentes. ¿Qué es? Idiomas cantonés. 79, 75, 82 y 84. Por ejemplo, el motor lo tiene tan alto es que mueve un montón. ¡Salud 94, tío! Y tonelete 95, 80, 80, 82 y 84. Madre mía, ¿estas tías están súper chetas? ¿Esta la puedo ascender? Esto creo que no. Estoy por ponerle esto porque a veces nos veremos huyendo, casi a punto de evacuar y esta tía puede pillar por lo que sea, media cobertura. Y si le doy a esto, creo que se convierte como en casi cobertura completa, entre completa y casi completa, un 75%. Y esto haría que si le dispara le quite muy poquito daño. Aunque esto hace que disparando no termine el turno y pueda alargarse. O hacer lo que sea. ¿Le pongo tirador experto, tío? ¿O esto que le puede salvar la vida si está entre la espada y la pared? Porque esto es granadas, ¿no? Esto, bueno, no, tampoco está mal, pero... Vamos a ponerle esto. Vale, yo es que soy bastante ofensivo. Aunque iré en sigilo siempre que pueda. Mira, triadas, me cago en la leche. Y tiene... Golpe de suerte. La primera vez que la gente sufra daño en una misión, se vuelve capaz de realizar evasiones gratuitas temporalmente. Disparo certero. El objetivo no puede esquivar el siguiente disparo de este personaje. Y muerte en bandeja. Los asesinatos directos de personajes aturdidos restablecen PA y PD. Madre de Dios. Joder con esta. Que esta creo que es de la mafia china, ¿no? O triadas. La leche. De hecho, cerrar. Vamos a dar un momentito a la otra. A tonelete. Ah, esta es independiente. Vale, bueno, pues ya está. Muy bien. A ver, falsificadora. Lo dejamos como está. Enfermería. Yo al final no he perdido mucha vida. Estamos ya prácticamente curados. Estas dos están más acá que para allá. Taller. Aquí creo que no voy a hacer nada por ahora. Esta pasta hay que guardarla para cuando haya que mudarse. Que es ya prácticamente. Expediente de patriota. Dos de diez. Nada. Ingeniería corporal que tampoco nada. Bueno, mapa del mundo. Un confidente aquí en trece horas. Otro en trece horas. Bueno, voy a enviar aquí. A tonelete. Voy a enviar aquí. A Valentín. A Valentín. Y creo que ya está por ahora. Quizá mande aquí alguna gente. O aquí. Por si aquí salta alguna cosa. Para que llegue a tiempo. Sabueso. Serrín. Bueno. Serrín. Vale. Eh, eh. Teremín. El bueno de Teremín. El agente vuelve tras un tiempo sin dar señales. Hombre. Podría ser un durmiente si no fuera. Porque si mal no recuerdo. Se hizo leal. Esta gente es leal e inmune a la influencia enemiga. Con lo cual, en teoría, no puede ser un durmiente. Así que, bueno. ¿Cuánto tiene de vida este hombre? A ver aquí. Ah, uno. Uno de noventa. Eh... Bueno. Que alguien se termine de curar. Y luego lo meteremos aquí. Y ya está. Teremín se merece un descanso, tío. Se ha portado muy bien. Me han dicho en el Discord de Barbarroja. Que los agentes que están abatidos en misiones. Y que captura al enemigo. No siempre pueden volver. A veces saldrán misiones. Para intentar rescatarlos. Y en otras ocasiones. No vuelven. Directamente. Yo por ahora he tenido mucha suerte con esto. A ver. Eh... Teremín puede ir con uno de vida, tío. Sabueso. Bueno. Me dejo este sin cubrir. Y ya está. Eh. Interrumpe la operación. 16 horas. Tengo cuatro para enviar aquí a alguien más. Pues a Teremín. Sí. Que haga algo, tío. No se puede curar. Interrumpe la operación. Y aquí se acabó la fiesta, amigos. Aquí se acabó la fiesta. Ala. ¿Y aquí qué estarán haciendo? ¿Mando a algún otro agente? ¿Mando a alguien más? ¿Mando a alguien más? Tonelete. Kiev. Kabul. Aquí está Tonelete. Y aquí está Valentín. Duque. Pero es que va a tardar un montón. No llegan a tiempo, tío. No llegan a tiempo. No llegan a tiempo. No llega nadie a tiempo, tío. Bueno, como no sea. Espérate. Puedo hacer otra cosa. ¿Qué es? Enfermería. Retiro a estos dos. Y ahora... Si pueden venir los dos. Uy, pero este tiene la identidad expuesta, ¿eh? Bueno, que vaya lanzado y ya está. Y... Tú te metes aquí otra vez. Y ya está. Vamos a ver, aunque sea, qué es esto. Asalto. Subirá en 87. ¿Sabes lo que puedo hacer? Dejar que salte esto. Y cuando salte me mudo. Vale. Célula de la conspiración descubierta. A ver, continuar por ahora. Pantalla de humo. Espera un momentito. Pausa, 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 pausa. Vaya. Célula beholder, tío. Afecta el peligro en dos. Esto es lo que nos está haciendo subir aquí. Es... Uy, que hay que mudarse ya. Que hay que mudarse ya. Pues... 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 Pues, tío. Hay que atacar. Hay que atacar. Sí, 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 sí. Aunque, claro. Esto creo que no tiene límite de tiempo. Porque aquí no me lo pone, ¿no? Y habría que hacer quizá aquí un reconocimiento táctico. Estas cositas que se ven aquí creo que son los agentes que se pueden mandar. Aquí pueden mandar a dos. Aquí a seis. Con lo cual, esto, como es a una célula de beholder, tiene que ser una lucha bestial, tío. Bestial. Infíltrate en la célula. Esto es algo del taller. Vigila la célula. Algo del taller. Bueno. Pues... Valentín vuelve quizá tú. Aquí. A Moscú. Vente para acá. Cuando este llegue me mudo, tío. Vale. Mira este... Serrín que venga aquí. Y ya... Bueno, aquí estamos interrumpiendo la operación. Vamos a esperar a que esto acabe también. ¿Esto por cuánto va? Bien, tío. Bien. Bien. Se joden. Vale. A ver. Pausa, pausa, pausa. Pausa. Ya sí. Voy a atacar aquí. Y me mudo. Aquí puedo mandar a seis, ¿no? Aunque antes tendría que hacer el reconocimiento táctico, ¿no? Vale. Pues entonces va a ir. A ver, por cierto. Enfermería. Ah, bueno, claro que es esta afuera. Y el otro también. Kodiak. Bueno. Eh... Atacamos ya. Grande reconocimiento táctico. Teremín va a volver. ¿Dónde lo mandé? ¿Dónde lo mandé? Tú vuelvo a la base ya. Y tú también. Creo que vuelven juntos, ¿no? Ahí estamos. Pausa, 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 pausa. Tú vas a volver también. Y tú vas a volver también. Pausa. Reconocimiento táctico. Reconocimiento táctico. Va a ir... Tonelete. Y va a ir... Duque. No, Duque no. Valentín. Vale, que sí. Vale, vale, vale. Y ya... A ver... Me mudo ya, tío, ¿no? ¿Me mudo ya? O aguanto un poquito más. Están saltando estos dos también. Eh... 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 Ahora... En la enfermería... Keremín ya se está curando. Vale, sí. Vamos a atacar ya. Vamos a primero hacer reconocimiento táctico. Terminarlo. Cuando lleguemos aquí lo haremos. Lo terminaremos, mejor dicho. Y mientras tanto... A Kodia, vamos a apagarle. Bueno, vamos a hacerle ya la mudanza, creo yo. Esto se hacía aquí. Mover guarida. Aquí. Como ya ve... Beholde nos vamos a quitar de en medio. Se van a acostar. Vale. Ahora se pone a cargar no sé por qué. Que siempre que haces una... Una mudanza, carga. No sé qué tiene que cargar. Si el mapa es igual, salvo tu ubicación en él. Y lo que hay dentro de la guarida también. No cambia nada. Están las mismas cosas construidas. Los mismos agentes dentro. Venga. Y aquí es que no sé yo si... Seguiré haciendo algo. Lo que sí voy a hacer es... Falsificadora. No había identidad para mí. Nombre real es Nachuelas. Esto no lo puedo cambiar, no sé el por qué. Y mi nacionalidad va a ser... Española. Mira las peseticas. Confirmar. Vale. Ya no voy dando el cante por Soleare. Vale. A ver. Kodiak y Duque. Y... Flint y lanzado. Vale. Y aquí... Vampiro. ¡Uy! Sube el peligro en 92. Esto creo que lo vamos a dejar que salte y ya está. Me parece a mí. No sé. Ahora me lo pensaré. Esto parece que ha sido un falso positivo. Así que estos son... Lanzado y Flint. Que vengan aquí. Bien. Asalto. Atacamos, tío. Que nos deje de subir el peligro cada dos por tres. ¡Coño! Seis personas aquí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno. Pues... Distracción disponible. Usar disfraz. ¡Ah! Mira. Voy disfrazado, tío. De horero. De la construcción. Pero me quita el armamento. No, 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 no. Yo quiero mi armamento, tío. Yo quiero mi armamento. A ver. Esto que lo domina. Vale. Este no va a llevar nada. Vale. Compro quizá un botiquín. Y pónselo. Vale. Tú. Bueno, sí. Nada. Sí, bueno. Sería bueno poner bastantes botiquines. Voy a comprar aunque sea... ¡Uh! Nos estamos quedando sin pelas, pero bueno. Inventario. Comercio. Aquí. Uno para ti. No me he equivocado, perdón. ¿A quién es Chao, tío? No me he dado cuenta. Uy, se ha puesto hasta muy mal. No, esta no puede ir. Pues va a ir Duque. Vale. Esto por aquí. El botiquín. Y ya está. Bueno. Bueno, y aquí evidentemente elegir a alguien más. ¿Por qué no puedo meterla? Ah, asignar. Hay que darle a asignar. Vale, vale, vale. Ya está. Bueno, pues comenzar misión. Y aliar la parda, tío. Coloca explosivos para volar la célula de Beholder. Un momentito que me tengo que levantar. Vale, tío. Todo correcto. Todo correctísimo. Tenemos vía libre para seguir. Coloca explosivos. Y somos seis. Por fin. Por fin veo yo aquí un combate bueno. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Pues empecemos aquí mismo, creo yo. Observador táctico. Esto creo yo será para... Para ver cosas por el mapa, pero... A ver, un momentito. Parece que es todo más por... Uno por el sur. Y el otro un poquito casi más por el centro. ¿Qué es lo más por el centro? Pues... El este es para acá. Quizá, no sé. Bueno, el sur mismo. Vale. Ojalá. Aliarla. Hombre, somos seis. Pero también es verdad que en esta misión tiene que estar el cinto y la madre. No me creo yo que esto sea muy fácil. No sé si incluso aquí habrá algún agente enemigo. Que en caso de ser así, a ver si podemos secuestrarlo. Para sacar la información. Aquí están, Achuelas. Aca el comandante, tío. Coño. Coloca explosivos en los tres lugares. Y aquí parece que hay una... Una cámara. El mapa es grande con polla. Mira que tenemos un enemigo. Esto lo veremos gracias a... Haber estado mirando el mapa antes de... Aquí hay... Aquí están las cámaras. Ah, pues mira. Vamos a desactivarlas. Vamos a desactivarlas, tío. Y ahora más cámaras, ¿no? Buah, estas están... Estas están más lejos, eh. Esta me cuesta más llegar ahí. Vale. Mira, uno... Es aquí. Pero... ¿Cómo subo yo por aquí? Porque la cámara me lo impide. Aunque siempre podremos intentar subir por alguna escalera. Vamos a ver cómo lo hago. Este no puede hacer nada. ¿Esto que son civiles? Son civiles. Pues nada. Métete por aquí. Y el resto... Señor, ¿qué dice usted? Que poquito mueve, ¿no? Ah, no. Que este lo habré movido ya. Fin del turno. Aquí se va a liar parda, creo yo. Ah, ¿que teníamos un civil justo en la espalda? Vale. Uh, tenemos aquí... Ah, no. Esta es una gente. Vale. Dice, ¿qué pasa, motherfucker? Pues habría que ir avanzando... ...para apagar las cámaras, tío. Aquí vemos a este. Que está quieto. La buena de índigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, vamos a ver. Suvente aquí. Suvente por aquí. No hay enemigos cerca, con lo cual... Podemos avanzar con confianza. Y Serrin... Este yo he visto que ya digo, no se mueve, con lo cual... Vente aquí. Y Duque... Vale. Y Kodi ha sacado un poco atrás, pero bueno. Ya avanzará más con el tiempo. Creo que voy a dejar KO a este, me parece, eh. No estoy muy seguro. Podríamos dar toda la vuelta... Y ponerlo fino, o fina en este caso. Alá, acuéstala. Pon. Bueno, y otro, por favor, que se deshaga del cuerpo. Que si no alguien lo ve... Pega el chiflío y nos la lía. Pegan el chiflío y nos la lían. Vale. Y... A ver, esto es hacia acá. Tú métete aquí. Por ahora. No tenemos prisa. Métete aquí por ahora. Métete aquí por ahora. Y tú ponte por aquí. Porque este sigue sin moverse, ¿no? Vale. Fin del turno. Voy a intentar anular a los menos posibles, evidentemente. A ese lo he anulado porque es que aquí estamos muchos. Y puede pillarme alguien. A ver, esto... Mira, esto parece que no tiene ni cámaras. Ah, es aquí. Mira, esto es. Vale, esta es facilita. Esta ni siquiera hay que subir a ningún sitio. A ver, ¿hay aquí alguien? Vamos a avanzar un poquito. A ver, vente para acá. Aparentemente no hay nadie, ¿no? Ponte aquí. Vale, no hay nadie. Así que... Te pones aquí. Te pones aquí. Bueno, a ver, espérate. Esto es que abran la puerta. Un soldado. No se mueve. Y otro aquí. Pero esto creo que es un agente enemigo, ¿eh? Por la vida. Este creo que es un agente y que... Ah, este sí viene para acá. Bueno, pues... Mira, a ver. Mira, si es tan amable... Puedes cerrar la puerta. Vamos a ver que pase un turno. Y Kodi se queda un poquito atrás. Vale. A ver, ponte tú por aquí. Abre. Mira, es un agente enemigo, tío. Es el agente Géminis. Pero claro. Yo creo que si tumbo a estos... Se va a liar parda. Quizás no tendría que dejarlo para el final. Aunque he de llegar aquí, ¿no? Para apagar las cámaras. Y aquí. O sea que... Quizá haya que pasar por aquí. Yo lo que pa... A ver, este tira para acá. Yo creo que si hago su presión... Aquí... Este no me ve. A ver. Este no se mueve. Y este viene para acá. No, voy a esperarme otro turno, creo yo. No, pero no abras la puerta. A ver. Que a veces no sé cómo aparece lo de... Abrir y cerrar. Ah, vale. Ya creo que sé cómo es. Vale. Es dándole al quicio de la puerta. No creo que me vea, pero bueno. Toda precaución es poca. Estoy acojonado, tío. Estamos en Beholder. Una célula. Ahora viene este. Que debe ser un civil. A ver, vamos a... Ah, se pone aquí con algo que parece que es como un ordenador, ¿no? Vale, no sé. Se aleja. Vale. Bien, abre. Es que ahora nos... Sí. Creo que ahora sí voy a hacerlo. Y no hay nada. A ver, apoyo. Vale, no, pero no, ahora mismo no. A ver. 84, 94. Tonelete tiene más vida. Haga dormir a este... A ver. Por favor, haz dormir a este señor. O claro que estoy seguro. Hazle un placa. Pon. Vale. Y este... Hombre, yo creo que si... Pienso que si no se entra en sus cuadritos rojos ni te ve. Bueno, suprímelo también y ya está. Pon. Mira, este ahora se está desangrando. No sé si curarlo por si me lo llevo luego o dejar que se desangre y se muera. Bueno, me lo pensaré. Vente aquí. Todos para acá. Que esto parecen misiles nucleares, ¿no? ¿Qué son? Bueno, ya está, ¿no? Ah, bueno. Y tonelete. No. No puedo. No puedo. Bueno, ya tenemos un tercio de la misión. No sé qué voy a hacer con el agente enemigo, tío. No sé qué voy a hacer con él. Esa y su bola, su polla ahí. Vale. Vale. Eh... A ver. Dale. Bien. Y ahora hay que venir a esto y a esto. Vamos a ver. Lo bueno es que esto parece que no tiene mucha más vigilancia. Voy a curar al agente enemigo. Porque creo que me lo voy a intentar llevar. A ver. Puede que luego me arrepienta, pero bueno. Oigo pasos, tío. Hay que intentar no tumbar a nadie más o empezarán a sospechar. Por cierto, ¿la evacuación dónde es? Ah, mira. Está cerquita nuestra. Mira tú qué bien. A ver. Ponte aquí. Abre. Uh. Gañán. Esto voy a intentar dejarlo vivo. No lo voy a liquidar. Vale. Uy, esto está cerrado. Aunque bueno, quizá podríamos subir por... Ah, mira. Podríamos subir por aquí. ¿O no? O esta puerta. Esto es una puerta, ¿no? Tengo miedo. Vale. A ver, dime que esto es una puerta y puedo abrir. Bien. Ojalá. Cuélate. ¡Eh! Este no se mueve, ¿no? ¿Me cuelo? Me parece que no se mueve este tío, ¿eh? No me pone aquí que va para ningún lado. Apaga esto, tío. Ahí. Y... Sí, ya está. Bueno, este que cierra la puerta. Y fin del turno. Este no se mueve. No me pegue con un susto ahora. ¡Ay, que viene el otro! No irá a entrar. No irá a entrar aquí. A ver qué hace. Ah, se va. Se va, se va, se va, se va. Bueno, pues me quedo aquí. Y este no hace nada. Vale. Este no se mueve, tío. A ver, ya hay que venir aquí. Vale. A ver, sal un momentito. Pero claro, aquí esto ya está cerrado. Así que si queremos llegar aquí hay que buscar una... Una alternativa. Una ruta alternativa. Este irá para acá. ¿Pasamos de esta... De esta cámara de seguridad? ¿O qué? A ver. Mira, esta por ejemplo está libre ahora mismo. Es que antes he visto a un... No me quiero cruzar con ningún monico, tío. Ah, mira, aquí hay una cosa. Documentos de alto secreto. Estupendo. Y que pone también astillahuesos. He leído. ¿Estamos listos de estirar? Y este... Se va a dejar de aquí. Y este tío... Me gustaría entrar aquí, pero claro. Otro agente enemigo, tío. En un primer momento voy a intentar no hacerlo. Voy a intentar tirar con eso. O sea, sé que este tira para acá. Así que tú, por ejemplo, con ponerte aquí estás bien. Y ya está. Esto es lo bueno del reconocimiento táctico, tío. Que lo tienes todo al descubierto. Vale. Está este monico aquí chateando. Como tú sabes que... Bueno, ahora parece que se va, ¿no? Vale. A ver, Serring. Reúnete con nosotros. Abre. Cuélate. Cierra. Vale. ¿Ves? Esta cámara está aquí dando por saquillo. Aquí hay una cámara o lo que sea, ¿no? Ah, este. Vale. Aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Pues métete aquí. O aquí. ¿Me has echado de menos? Escucha, aquí esto te tira al blanco, tío. Hay que recordar que luego dejamos aquí a la gente. Lo bueno es que está cerca de la evacuación, con lo cual pasaremos por ahí. A ver. El siguiente sería este quizá, ¿no? Va a ir Kodiak, tío. Y no sé si alguien me va a acompañar más. Y al resto... Vale. Pasamos turno. Ah, esta es la de antes, creo. Vale. Esperemos que no me pida la cámara, llegar hasta ahí. Mira, esta está cerquita. Ay. A ver. Estoy casi por entrar a estos. Porque esto está despejado. Aquí puedo hacer que me descubran, tío. A ver. Abre aquí. Cierra. Cierra. No, pero voy a pasar de ese por ahora. A ver, cerradme aquí. Pasamos turno. Por ahora no está siendo demasiado difícil, ¿eh? Pero bueno. Crucemos los dedos. Oigo pasos. A ver. Hostia. Que hay aquí un hijo de puta. Y menos mal que no me quedé aquí. Me hubiera visto. ¿Y cómo entro yo aquí ahora? ¿Cómo entro yo aquí? Hombre. Suele haber aquí una... Mira, aquí. Por aquí. Vale. Pues entonces nada. Cierra. Cierra, tío. Vente para acá. Menos mal que me puse en un lado. Me hubiera visto. Porque estaba yo en un cuadradito rojo en la entrada. De haberme quedado ahí. A ver. Vente para acá que no me fío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Este no se mueve, ¿no? Ah, mira. Se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Bueno, pues entonces vente aquí. Es que a veces los ves parados y luego de ver una primera se empiezan a mover. Venga, bonito. Vete por ahí, hombre. Vale, ahora sí puedo venirme para acá. Ahora sí viene para acá, tío. Bueno, si lo pongo por aquí no me ve, creo yo. Pero tampoco sé cuánto cuadrito va a ocupar de esto. Me puede llegar a ver, ¿eh? A ver, ponte aquí. Aquí no creo que me vea. Lo que hay que hacer aquí para ser el jefe, ¿eh? No hay que sudar poco ni nada, hostia. A ver, vamos a ver cuánto ocupa. Joder, pero en serio. Bueno, lo que... Ah, vale, vale. Voy a esperar a que se mueva. Esta que había vinido también. A ver aquí. Ah, vale. Vale, vente aquí. No sé si entrar también con esta o va a ser peor, pero... Creo que es mejor entrar con dos personas que con una, no lo sé. O quizás hasta la quite de en medio. Venga, guapetón. Vale, parece que otra vez se queda quieto, ¿no? Sí, otra vez se queda quieto, no se mueve. Lo puedo suprimir, pero paso. No lo voy a suprimir por ahora. Bien. Es para acá. Ah, mira lo de las cámaras. Y está aquí arriba. Uy, hay aquí... Uy, hay aquí un agente enemigo. Joder. Ay, hombre, lo puedo suprimir, pero... Bueno, tiene 82. Yo tengo cuánto, 89. A ver. Ah, mira, por aquí puedo subir, ¿no? Ah, mira, mira. Este creo que está quieto. Yo creo que en cuanto lo suprima se van a empezar a menear. Estoy casi seguro de ello. Y si vengo para acá, me ve. Bueno, de hecho, es que cubre todo el rango para yo poder entrar aquí. Este no se mueve, ¿no? No se mueve, ¿no? Vale, pues entonces entra. ¿Sabes lo que vamos a hacer con este? Este voy a dejar que se desangre. Vente aquí. Nuestra amiga la chinilla... Se viene para acá. A ver, ciérrame la puerta. Ah, bueno. Ah, ahí. Vale. Y ya está. Y esperemos. Yo creo que este no se mueve. Vamos a ver. ¡Ay, que hay dos agentes enemigos! ¡Uf! Que no me he dado cuenta yo de esta. No sé qué es lo que va a hacer. Confiemos en que no se mueva. No se ha movido, menos mal. Bueno, amigo, pues te voy a suprimir. Oh, que putadón, tío. El putadón es que va a empezar a saltar la alarma porque también voy a tener que dormir a esta. Bueno, lo que voy a hacer es, mientras tanto, ¿dónde está la otra... los otros explosivos? Buah. Mandar a alguien para acá. Al final he hecho mal... Sí. Esto está en el piso de arriba, ¿no? Vamos a mandar, por ejemplo, a Tonelete. Que tiene mucha vida. Métete por aquí. Y ya... Sí, ya está. Creo que guardar turno. Terminar turno. Porque este ya creo que... ¿Puede hacer algo más? Deshacerse el cuerpo. Este no se va a mover, ¿no? Ah, estabilizar, ¿no? Pero voy a dejar que se desangre. Pero sin embargo, a este no le veo el contador. Ah, sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Pues... Bueno, pues... Terminar turno. Yo estoy casi seguro de que va a saltar la alarma ya. Si no, en el siguiente... En cuanto duerma esta, va a saltar la alarma. Esta puerta tendría que haberla cerrado. Pero bueno. Por ahí creo que estos tíos creo que no van a salir. Bueno, mientras esta... Mientras esta no haga nada... Aquí me quedo. A ver. Tonelete. Métete aquí. Me cago en la leche, tío. Creo que ya está hecho, ¿eh? A ver si con suerte van a saltar la alarma casi seguro. Pero vamos a intentar que no salten. Y esta no se mueve, tío. Lo que está es aquí vigilando. Pero bueno. No le voy a dormir todavía para que no salten la alarma. Yo creo que si la duermo, saltan. Y esta que se quede por aquí. Vaya que alguien entre por aquí y me ve y me diga atrás, atrás. A ver, Koyak. Asegúrate. Esta no se mueve, ¿no? No se mueve. Ojalá. Y esta gente que se desangre y que se muera. Hostia. Un civil, ¿no? ¿Para dónde va? A ver. Bueno, pues... Es aquí arriba, ¿no? Será por la escalera. Vente para acá. Vamos a ir despacio de todas maneras porque no me quiero cruzar con nadie. Vale. Y nuestro amigo Kodiaz que se asegure de que aquí no se mueve nadie. Esta parece que está aquí perenne. Como diciendo, yo guardo aquí esto. Cuando lo más lógico sería que patrullasen. Pero bueno. No quieren patrullar. Pues ya está. A ver. Abre. Mira, aquí hay cositas. Aquí no hay nadie dentro, ¿no? Pues píllalas. Que nos vienen como polla al culo. Mmm. Documentos confidenciales. O te han conseguido. Un montón de cositas, ¿eh? ¡Ey! Bueno, esto parece que están aquí trabajando, currando duro. Pues sale y ya está. Mierda. Hostia, pues ya ese se... Hostia, pues ya está. Los dos se van a mover también. Ya está, ya se lia parda. Ya está, ya se ha liado. Porque se va a mover la que tenía justo al lado. Ah, esta no se mueve. Otro agente enemigo. Joder, pues cuánta gente hay aquí, ¿no? A ver. Mira, puedo subir aquí. Lo malo. Que... No sé si aquí hay alguien dentro. Aquí hay un por uno. Ah, mira, por uno. Confiamos en que no haya nadie dentro. No se mueve, ¿no? No se mueve, ¿no? Bueno, ya he perdido al río, como a fin de cuentas la... Sí. He perdido al río, porque a fin de cuentas como la palabra... Ya. Pero, pero, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no han descubierto? A ver. Bueno, pues entonces tú... Presiona. Podría dispararla a este. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué de repente? Bueno, pues mira. ¿Vas a venir hasta aquí? No sé por qué han saltado todas las alarmas. Pero bueno. Fuego. Y acuéstala. Bueno, vamos a ver. Tonelete. Esto... Bueno, en el siguiente turno podremos hacerlo. Estoy casi por llamar a la... A la evacuación. Porque ya en el fondo nos queda activar... Que los dos activemos los explosivos. Estos de aquí están bastante bien. Porque están aquí encerrados. Bueno, mira. Este. Sí. Guarnición por aquí. Eh... Guarnición por aquí. Y... Que más, que más, que más. Por aquí no creo que venga nadie. Estos creo que los puedo dejar de donde están. El agente enemigo estaba por aquí. Bueno. Vamos a dejar de otra manera al agente en guardia. Alguien que deje en guardia, por ejemplo. Vente para acá. Y que deje en guardia por aquí si quiere entrar alguien. Y... Y... Y creo que ya está, ¿no? Esta le falta hacer la... Mira. Pues que haga guarnición aquí también. Y ya está. No entiendo por qué se han despertado todas las alarmas, tío. Ah, cadáver encontrado. Ay, me he dejado un cadáver, tío. Me he dejado un cadáver por ahí. No sé cuál, pero bueno. Este me dará... Eh, esquivado. Bien. Lo malo ahora es que el siguiente tiro ya sí me da. A ver si el agente enemigo... Oh, oh. Coñuto, la gente que hay aquí... Oh, mierda. ¿Y este de dónde? ¿De dónde sale este tío? Ah, que ha subido por aquí. Ya no sé yo... Uy, y refuerzos. Bueno, Kodiak tiene que largarse. Tonelete lo que sí puede activar es los explosivos. Aquí necesito ayuda. Necesito gente que venga para acá. Esto va a acabar creo que como el rosario de la aurora. Hay que intentar hacerlo todo antes de cuatro turnos que cuando vienen los refuerzos. Mierda. Bueno. A ver, tonelete. Dale a esto. Bien. Y ahora coge esto, ¿no? Siete de siete. Ya lo tenemos todo. Aunque los documentos nos faltan... Hostia, que me... Ah, pero ya... Ah, mira, le podría disparar desde aquí. A ver. Cero y cero, ¿por qué? Porque le hago demasiado lejos del alcance... Ah, del... Bueno, pues vamos a ver qué hacemos ahora. Porque es que Kodiak... Yo no contaba con este tío aquí en medio. Y como me ha quitado vida, no le puedo hacer su presión. Bueno, aparte tenía 89. Por uno no lo podría hacer. A ver. Dificulta la evasión de balas de los enemigos de ese radio. Aquí casi, casi lo que tengo que hacer es bajar... Escapar... Y a ver si me sigue. Y luego intentar que alguien suba por aquí. A ver. Y aquí tenemos a este. Bueno, yo creo que este va a intentar entrar aquí. Así que... Guarnición. Kodiak está aquí. Ah, hay que venir aquí a ayudarlo, tío. Bueno, vente tú aquí. Vamos a ir abriendo puertas. A ver. Guarnición. A ver si... Pilláramos al lioputa este. A ver. Y esto estoy casi por venir aquí y que le venga un tiro. Y se lo cargue. ¡Fuego! Ahora, a dormir. Capullo. Se me ha descontrolado todo, tío. Kodiak. Kodiak quizá lo que voy a hacer va a ser curarlo. O me espero un poco más. Hombre, ¿donde está no lo matan? ¿Ya los he movido a todos? Sí. Esto... Yo qué sé. No sé el por qué al tumbar a esa persona se despertó todo. No lo sé. Había que tumbarla porque si no es que te ve igualmente. Porque el radio de visión es donde tenías que coger el objeto. Colocar la bomba, vaya. A ver si el agente enemigo me sigue. Mira, aquí podría haber cerrado la puerta. Pues estaba haciendo guardia esta chica. Uf. No ha hecho nada, ¿eh? Mal asunto. Bueno, pues entonces hay que entrar ahí. Sí o sí. A ver, Duque. A ver si ves al tío este. No lo ves. Pues... Ponte aquí. Y guarnición... ¡Ah! Mira, mira, mira. Sí lo veo. Pero no tengo puntos de acción. O sea, está enfrente mía. Está aquí. Vale, entonces Kodiak. 36. Podemos intentar luego hacer una supresión. Pero claro, antes tengo que curarme. Ah, mira, 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 mira. Desde aquí creo que yo veo a este. Vaya si lo veo. Jo, 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 jo. Hola pájaro. ¿Qué hay de tu cuerpo? Hola. ¿Qué pasa contigo, tío? Bueno, ahora la cosa cambia. Porque... Lo que pasa es que creo que no llego, pero en el siguiente le podría hacer una supresión. Voy a curar creo que a Kodiak. No lo voy a curar porque es que aquí no hay enemigo. No creo que nadie me lo puede tumbar, me parece. O me lo curo por si acaso. Me lo voy a curar y ya está. Me lo voy a curar. O bueno, granada, 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 granada. ¡Toma el mentra, garrapiña! ¡Hijo de la luna! ¡Hala! Acuéstate. Bien, ahora. Eh... Pues ya lo que hay que hacer es... Yo lo que sí creo es que con Kodiak... Subir aquí y activar esto. Porque es que el resto estamos más lejos. Bueno, o Serrin. Acerca de Serrin. Y ya el resto... A ver... Guarnición por aquí. O por aquí mejor. Por aquí, por aquí mejor. Uh, pero... Buah. Bueno. Aquí no va a haber a nadie, pero bueno. Valentín, que se venga aquí. Y ya creo que hemos movido a todos, ¿no? Madre mía. Bueno. Si esta misión sale bien, nos hemos quitado un montón de agentes enemigos. Más uno que nos llevaremos. Creo que voy a llamar ya a la evacuación. A ver, llamando ya. A los refuerzos ya llegan en un turno. Lo bueno es que nosotros somos seis. A ver, Kodiak. Va a gastar todo un turno en llegar, tío. Vaya puñetera mierda. Vale, tú ve bajando de aquí. Y ya creo que voy a llamar quizá a... Creo que voy a llamar ya a los estos. Creo que ni nadie. Creo que los he matado a todos. Creo que sí. ¿Curo a este tío? ¿Lo curo? Voy a curarlo. Vale. Y ya... Llamo también a la evacuación. Sí, vamos a llamarla ya. Que tardará tres turnos en llegar. No estamos demasiado lejos. Creo que en tres turnos llegamos. Bueno, ya el resto vamos a... Vamos a ir acercándonos a la zona de evacuación. Que alguien me coja, por favor. A la gente enemigo. ¡Hostia! Pero... Que hay alguien más aquí. Ah, pero es un piltrafilla. Bueno. Lo malo es que... A ver, ¿alguien puede dispararle? No le puedo disparar. Con la pistola tampoco le puedo disparar. Bueno, pues entonces... Vamos a dejarnos en guardia. No le voy a dar, pero bueno. No va a ser tan tonto venir para acá. Y esto tampoco llegará. Bueno. Bueno, no sé para qué le he dado terminar el turn. Ya están aquí los refuerzos. Aún así, aunque sean cuatro o cinco, podemos con ellos. Porque nosotros somos seis. Bueno. Cinco porque tenemos que coger un agente enemigo. Pero bueno. A ver. Dale ya esto, por el amor de Dios. Uy, yo estoy justo al lado. Pero no sé si puedo salir. Creo que por aquí sí puedo salir. ¿Puedo yo salir por aquí? Porque estos son ventanas. Debería de poder. Sin embargo, no me lo marca. Ataque aero en camino. Me cago en todo. A ver. Pero no sé dónde están los refuerzos. Vemos a este, pero casi estoy por dejarlo vivir. Que le den por saco. Y... Ah, vale. Está por aquí. Por aquí se puede salir. Ahí está la puerta. Bueno, pues vente para acá. Ah, mira, estos son quizás los refuerzos, ¿no? Bueno, por cierto. ¿Dónde está el agente enemigo? ¿Cuál es? Tenía que una... A ver. ¿Dónde estaba? Con la tontería me lo voy a dejar. Tiene una barrita como de... ¿Es esto? ¿Es este? Creo que estoy encima de él, me parece. Aquí está. Vaya, pues vaya... Tontería. ¡Fua! Ahí he perdido medio turno, tío. Por ponerme encima de él. Vamos que nos vamos. Te vienes con nosotros. Vale. A ver, ya lo que hay que hacer es buscar... A ver, ¿dónde? Aquí está la evacuación. Ponte aquí. No puedo yo salir. Es que no puedo. No, 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 no. Por aquí no se puede bajar. Bueno, pues... Qué putada, tío. Y yo que... Pero, ¿dónde? ¿Y dar toda la vuelta para acá? Sí. Vale. Ponte aquí. Este... Va a hacer guardia. Por ejemplo, si viene alguien por aquí. Están todos ya movidos. Hemos agotado todos el turno, ¿no? Bueno, puedo hacer guardias. Este no puede. Este se puede cargar a un tío de estos. 40, bueno, menos me lo aseguro con esto. ¡Siete ahora le he hecho... Le hago de... Le hago siete de daño. ¿Y si hago esto? El apoyo. Pero no le puedo dar. No. Venga, que se acueste ya, hombre. Se ha quedado con uno de vida. ¿Te lo puedes creer? Nada. Pues ya está. Creo que no puedo mover a nadie más. Con uno de vida, tío. Esto es la leche. Ahora buscará una cobertura. Me pegará un tiro. Por uno de vida, tío. Creo que los refuerzos son estos. Y si son estos, no hemos escapado. Aunque la barra se está moviendo mucho. Bueno, recordemos también que la barra también está en los obreros. También ellos son la actividad enemiga. Vale, Kodiak. Vente para acá. Todos tenemos que dar toda esta vuelta, ¿no? Todos tenemos... Porque por aquí no hay ninguna puerta. Todos tenemos... Bueno, por aquí, pero... Ya voy a dar creo que la vuelta y ya está. Creo que sí. Porque es que... Pero aún así tienes que avanzar bastante para acá. Pienso que no, no, no. Conviene más tirar por aquí y ya está. Uy, hay gente que se ha quedado muy atrás. Dios. Duque, ¿dónde está? Joder. Pensaba que era alguien de otro lado. ¿Por qué estamos aquí de nuevo? A ver, vamos a ir avanzando. Quedan cuatro turnos y Duque no sé yo si va a llegar a tiempo, ¿eh? Porque está muy, muy atrás. Todos se movieron ya, ¿no? Sí, todos se han movido ya, creo yo. El ataque aéreo nos puede hacer mucha pupa. Este creo que está acojonado. Ni se menea de ahí. Voy a ver si... Nuestra gente que se ha quedado más atrás le puede buscar alguna ruta alternativa. El ataque aéreo es lo que me preocupa. Vale, estoy hasta aquí. Lo he llamado demasiado pronto. Pero bueno, estas cosas más vale... Pecar por exceso que por defecto. Quiero decir... Más vale pasarse que quedarse corto. Vale. A ver. Duque. Mira, hasta podría utilizar esta puerta. Y creo que llegaría más pronto. Creo que llega más pronto, ¿eh? Vale. Y Indigo lo va a acompañar por si hubiera aquí algún problema. Creo yo. Este llega ya. Este llega ya. Este llega ya. Dime si ves a alguien. No. Ya lo hemos movido a todos, ¿no? Ah, bueno. El tonelete no lo ha movido. Pero vamos, que llega aquí. Vale, pues... Ya está. La van a tirar por aquí. Y creo que en dos turn... Sí, en dos turnos llegan. En dos turnos llegan. Sí, 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 sí. Vaya que sí. Ya lo malo es que la evacuación queda en peligro. Pero no puede hacer otra cosa. Lo bueno es que esquivamos el ataque aéreo. Porque... Al aire libre, el avión nos ve. Y bye, bye. Bueno, creo que de un tiro no te mata. Creo, pero... A ver. Duque. Hostia, que esto está cerrado. Hostia, ¿y ahora qué? Bueno, esto es una puerta, ¿no? Hostia, ¿y ahora qué? Bueno, podemos subir por aquí. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. Vale. Me había asustado. Pero bueno, aún así... Mata al tío este ya. Que no nos moleste más. Que se acueste, por el amor de Dios. Y... A ver, llegamos. Vamos a ir avanzando. Es que aquí ya no nos van a hacer nada. Todos se han movido ya, ¿no? Vale. Subimos por aquí. Por aquí. Y llegamos, llegamos. Creo que llegamos, ¿eh? Y los dos. Las dos que están aquí. Vamos a ver. Que creo yo que sí. Creo que llegamos. Creo que llegamos. Uf, bueno, la índigo no sé yo. Vamos a ver. Puede que la índigo se quede a un... Eh. Bueno, y digo que va cargando un... Va cargando un cuerpo. Con lo cual le puede también costar avanzar. A ver. Míralo. No llegan, tío. No llegan. Esta no llega. Bueno, que se ponga aquí. A ver este que se ha quedado un poquito más atrás. Serrin. Que avance. Así creo que ya... Sí. El ataque aéreo no nos pilla. No nos pilla. No nos pilla. No nos pilla. Achuelas que te habías... Adelantado. Ahora viene el helicóptero. Pero ataca en el siguiente turno. En el siguiente turno nosotros ya no hemos ido. Ya no hemos ido, tío. Qué misión más frenética, tío. Todo porque al final se atorció. Ha sido por eso. No por otra cosa. Porque todo iba... Todo iba como la seda. A ver. Actividad en cadena. Que pone aquí... Helic cañón de cadena. Aparte, esta misión es fácil porque vienen refuerzos, pero no han ido añadiendo más. Aquí en Achuelas, por el amor de Dios, no te equivoques. A ver, tú estás dentro, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también... Todos estamos dentro, ¿no? Evacuación. ¡Vamos que nos vamos! ¡Hala! Una célula de Beholder que se va a tomar por culo y nos quita el más dos de peligro cada segundo en el mapa, tío. ¡Hala, vamos que nos vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, tío! ¡Sí! Todo conseguido menos esto. Y nos llama un agente enemigo para la base, ¿eh? ¡Joder! Aún así buena misión, ¿eh? Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Porque es que... Lo han visto. Al dormir a alguien se han activado las alarmas. Pero ponía que era porque habían encontrado un cadáver. No sé. ¿Quién encontró ese cadáver? No sé. Ahí no me ha quedado claro... A lo mejor que no me... Hubo algún cuerpo que no me quité de en medio y olvidé de quitarlo. Y a lo mejor uno de estos obreros que iban dando lo encontró. ¿Cómo no sea eso? Pero bueno. Y ahora... Un agente que nos va a dar rica información. ¡Ja, ja, ja, ja! Y también creo que por asaltar la célula de The Holder creo que también te dan información. Deberían. Es lo lógico. Si estás en una organización enemiga de espías, algo encontrarás. Aparte de lo que no hemos llevado. Que también hemos pillado documentos. Destina agentes por todo el mundo para poder reaccionar pronto a los sucesos que requieran respuesta urgente. Sucesos. Vale. Continuar. Nuevo candidato agente. Estaca. ¿Ves? Géminis es el que hemos capturado. Extendiente de Patriota. Continuar. Contacto de compra. Bueno. Y ya está. Bueno, pues aquí voy a dejar el episodio. Ya saben que los estudios han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo. Me gusta también. Si creen que apoyan este canal. Pues se pueden suscribir. Que gratis y paso. Me ha ido un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Y hasta luego. Lucas. No puedo. No puedo. No puedo. Y nos vemos en los juegos. Pecador.